Estoy, parte de mí De mi cabello, mi casa, mi ropa De lo que siempre fui Estoy, parte de mí De mi cama, mi cuerpo, los platos Que siguen sucios ahí Tengo veinte personalidades Esperando salir para borrar a la que usaba Cuando estabas aquí no me alcanzaba La quincena no podía ni existir Pero ya me cansé Pensé que fui, me he instalado en el nuevo chip Porque estás que me eres peor que fue de mí Pero ya me cansé, borré mi fin Y te bloqueé de mi perfil Porque estás que me eres peor que fue de mí Si me topas en la calle Ya me dibujé otra cara Para que no reconozcas si te mando la chingada Puro conmigo y tú ni diantas Puro conmigo y tú ni sientas Tengo veinte personalidades Esperando salir para borrar a la que usaba Cuando estabas aquí no me alcanzaba La quincena no podía ni existir Pero ya me cansé Pero ya me cansé, no sé quién fui Me he instalado en el nuevo chip Porque estás que me eres peor que fue de mí Pero ya me cansé, borré mi fin Y te bloqueé de mi perfil Porque estás que me eres peor que fue de mí ¡Fuck! 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 ¡Fuck you bitch!